Arrolla muy claro. Bueno, definitiva, tampoco vamos a ragarnos la vestidura porque no haya pitado este penalti. Hemos tenido opciones de hacer gol. No las hemos hecho. Vamos a ver si en esta segunda mitad las aprovechamos. Ahí está Jorge Grau listo para poner en juego. Esta pelota va a comenzar en segundo tiempo. Comienza la segunda parte entre el cadete B0, Real Madrid... Perdón, cadete B0, Moratalaz 0. Hubo cambios. Lo decía recién Virginia Díaz. Ahí la mueve Carlos Dottor. Armenteros. Raúl Medina. Sigamos a confirmar quiénes son los que se han ido. Ahí está Armenteros. La descarga en la izquierda para Sergio Rivas que también está en la cancha. En el campo de juego. Álvaro Martín. Que da la sensación de que ha habido un movimiento táctico y Álvaro Martín es el encargado de estar allí en el medio, ¿no? En lugar de Fran Díez. Cuidado. Y ahí se viene Jordi. Se desespera ahora Diego Rodríguez. Ahí está Jordi. Qué rápido, Diego. Qué rápido, qué rápido. Y qué bien el control del cuerpo para dejar salir esa pelota. Lo ha hecho fenomenal ahí Diego Rodríguez. Es un futbolista muy rápido. Diego está desempeñando funciones de lateral derecho, pero también puede jugar de extremo. De hecho, el año pasado y los anteriores en la fábrica jugaba de interior derecho. Pues el cambio ha sido... Creo que ha sido Samuel y ha entrado Mario Gutiérrez. Miguel Gutiérrez, perdón. Y ha pasado a jugar en manda izquierda Miguel Gutiérrez. Y delantero centro, Jorge Grau. Sí, ahí lo vemos. Ya está Jorge Grau como nueve. Y también está Carlos, le decíamos, Carlos Totor. Y la juega Álvaro Martín. Se viene Álvaro Martín. La descarga. Ahora para Miguel. Miguel para Raúl Medina. Casi, 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 José Luis. Muy buena jugada una vez más por banda izquierda. Buen centro de Medina. Un poquito largo, no ha podido llegar ahí. Intentó el centro, pero le salió la portería. Sí, sí. Venía Pablo por el segundo palo. Y Pablo, mira, en banda derecha está jugando ahora. Doctor Álvaro Martín y Fran Díez en medio campo. La consigue el Moratalaz. Intenta colocar la pelota. Hacia adelante, con peligro. Hay córner para el Moratalaz. Muy bien, Almenteros, otra vez. Muy rápido. Sí. Le dio cuenta enseguida que el bote, fíjate, fue muy alto. Y esperó demasiado, quizás, el delantero del Moratalaz para definir. Y ahí lo aprovechó muy bien, Almenteros, muy listo. Tapando el disparo. También ha sido Adrián González el que se ha marchado, ¿no? Sí, Adrián González. Samuel Silva. Y creo que uno de los defensas. Ahora lo vamos a confirmar también. Atención, aquí está Luis. Atrapando la pelota en la portería del Real Madrid. Almenteros. El izquierdo tira Raúl Medina. Sí, Sergio Santos tampoco está. Sí. Ahí la tocaba Sergio Arribas. Armenteros. Sergio. La izquierda para Miguel. Aparece Miguel. Luis Fran, 10 está de central. Sí, ha pasado a jugar de central con Armenteros. Y el medio de campo ya queda compuesto con 10. Con Álvaro Martín y con Arribas. Ahí está tirándose al suelo el 14. Sergio Arribas. Cubre bien. Ahora sale Luis porque lo había cubierto. Ismael Armenteros se va por el costado y saque de banda para el conjunto del Moratalaz. Partido complicadísimo que tiene el líder de la clasificación en Real Madrid B. Durísimo. La juega Sergio Arribas. Hacia atrás ahora para Fran Díez. Va a buscar el pelotazo. Arriba para Miguel. Miguel que consigue la pelota. Bien Miguel. Corre por la izquierda con una exhalación Raúl Medina. Ahí la pone. El rebote quedó para Paulo. No podía Pedro Paulo. Otro rebote más que favorece al Real Madrid. Está Miguel. Sigue Miguel con la pelota. Sigue Miguel. En la izquierda para Raúl Medina. Aparece Raúl Medina. Va a colocar en centro. La defensa, la pelota y el peligro que no se va. El cabezazo de Miguel se va por el costado y saque de banda para el Moratalaz. Ha salido el partido en esta segunda parte. De momento está siendo más frenético que la primera mitad. El Moratalaz también ha llegado un par de veces con cierto peligro. El Real Madrid también está con una marcha más sobre el partido. Vamos a ver si conseguimos hacer un gol. La va a jugar el Moratalaz donde ningún equipo quiere sacar un saque de banda. Cubre bien Raúl Medina. Bien ganándola al Real Madrid. Armenteros. Fran Díaz. Fran Díaz. Sigue Fran Díaz. Dale Fran. Ahí juega para Álvaro Martín. Para Paulo. Se desdobla Diego Rodríguez por la derecha. Sigue Paulo. Se viene Paulo. Ahí está Paulo. La descarga para Jorge Grau. Le va a pegar el rebote del portero. El peligro que sigue. Le va a quedar a Paulo. Qué pena. Esos rechazos que no han caído de la mano del Real Madrid con ventaja. Pero cómo sacó el disparo Jorge Grau. Primero muy buena la jugada de Pedro Paulo. Le asiste muy bien a Jorge Grau. Y ahora con la zurda. Fíjate. Qué trallazo saca. Qué barbaridad. Le sale centrado. Pero el trallazo con la zurda rapidísimo. Muy bien. Muy bien. Recurso delantero de área. Buenísimo. Es que no se lo piensa Jorge Grau. Seis minutos de este segundo tiempo. Perdón. Ahí ganándola. Por eso de la cabeza. Carlos Totor. Y la tiene Armenteros. Raúl Medina. Avanza Medina. Medina para Miguel. Miguel Gutiérrez. La juega ahora para Carlos Totor. Totor en el medio. Muy bien. Muy bien. Ahí. Tocándola. El equipo. Raúl Medina es el que la tiene. Sigue Medina. Hacia atrás para Miguel Gutiérrez. Intentaba el uno contra uno. Ahí córner. Tiro de esquina para el Real Madrid. Bien. Bien el equipo. Bien el equipo. Muy bien. Ha salido con mucha mordiente. Con muchas ganas de hacer gol cuanto antes. Y ha tenido ya dos o tres opciones peligrosas para conseguirlo. Se viene ya Pedro Paulo para colocar ese centro. Ese tiro de esquina. Con la pierna derecha. Desde izquierda esa pelota se irá cerrando. A medida que avance la portería. Pedro Paulo. Atrapa y embolsa el balón. Carlos Díaz. El portero del Moratalaz. Ahí la juega por la parte izquierda. Venía metiendo presión Álvaro Martín. Y la consigue Álvaro Martín. Muy bien. Álvaro Martín. Este es mi pichón. Fran Díaz. Díaz. Armenteros. Sigue Armenteros. Está Álvaro. Álvaro Martín. Que la juega en el medio. Atención. Sigue Miguel. Miguel la descarga. Qué buena. Ahora para Sergio Arriba. Coloca el centro. No podía conectar Miguel. Ahí una serie de rebotes. En definitiva la tiene otra vez el Real Madrid. Quería tener a Miguel Gutiérrez. Y la juega nuevamente Ismael Armenteros. Luis. Fran Díaz. Ahí está Fran Díaz. La pelota larga buscándolo. Buenísimo. Encontrándolo a Miguel Gutiérrez. Ahí está tratando de luchar. Esa pelota Sergio Arribas. Saque de banda para el Real Madrid. Lo hace Raúl Medina. Armenteros. Fran Díaz. Sigue Fran. Continúa Fran. Armenteros. Están en 20 metros todos los futbolistas del Moratalaz. Replegados en 20 metros. Otra vez Armenteros para Fran Díaz. Muy encerrado el equipo visitante. Pedro Paulo. Diego Rodríguez. Otra vez Pedro Paulo. Se acerca ahí Carlos Dóctor. Dóctor. Ahí está Dóctor. La pide Raúl Medina. Intenta ponerle velocidad. La juega Miguel Gutiérrez. Para Medina. No llega el pase. Otra vez Raúl Medina. El toque. Buscaba la descarga en la izquierda para Miguel Gutiérrez. La saca el Moratalaz. Ahí luchaba. A ver si el árbitro pita. Pita la falta. Del jugador del Real Madrid. Hay pelotas para el Moratalaz. La falta es de Carlos Dóctor. 9.20 de este segundo tiempo. Ya va a llegar. Tranquilo José Luis que va a llegar. Va a llegar. Tranquilo que va a llegar. Te veo nervioso. Eso espero. Y voy tranquilo. Yo tengo fe de que va a llegar el gol. Hay fútbol. Sí hay fútbol y además están llegando. Por lo tanto tiene que llegar. El problema es que no genera ocasiones. Y el Real Madrid lo está generando. Lo está haciendo. Se viene. Por ejemplo. Ahora Pedro Paulo coloca el centro. Ahí está. Ahí se viene Miguel. Gutiérrez. No llegaba. Y ahí estaba despejando la defensa del equipo del Moratalaz. Ahí la pelota se va por el costado. La dejaba salir Ismael Armenteros. Te dije. Te dije. Las posibilidades están. Están. Tranquilo. Se está cociendo el gole. Se está cociendo. Qué buena jugada de Pedro. Aquí también muy buena entre Miguel Gutiérrez y Arribas. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Ya merecemos un 2 por lo menos. Sí. 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 Sin duda. Además el Moratalaz. Cierto que está haciendo una labor defensiva muy buena. Pero apenas se han quitado la portería de Luis. Salvo en ese disparo del número 20. Ahí intentaba irse. Para mí había falta. El árbitro dice que siga. Siga. La tiene Pedro Paulo. Ahí está el portento físico. Pedro Paulo. Ay. Qué pena. La descarga hacia el medio. Era demasiado corto para Sergio Rima. La recupera otra vez el Real Madrid. El disparo. Carlos Díaz. El portero del Moratalaz. Con qué intención ahí Álvaro Martín. Ha intentado buscar la escuadra contraria. Escuadra derecha del portero. Al final le salió algo más centrado de lo que él buscaba. Cuidado. Atención Jorge Grau que ponía presión. También pone presión Pedro Paulo. Consigue la pelota. Y se va. Ahí se viene Pedro Paulo. Pedro Paulo. Pedro Paulo. Bien. En defensa del Moratalaz tirándose al suelo. Y la vuelve a recuperar el Real Madrid Diego Rodríguez. Ahí está Diego Rodríguez. Hay falta. Sí, sí. Hay falta. El árbitro pita y ya está. No sé por qué levanta las manos el gesto. No se le... Desde que no pitó el penalti... Ya. Sí, yo creo que le ha avisado, ¿no? Al futbolista del Moratalaz que la próxima le amonesta porque ha entrado con la plancha por delante. Claro. Pero acción peligrosa. Y el tiro libre para el Real Madrid. Se prepara Álvaro Martín. El árbitro que coloca la barrera del Moratalaz. 12 minutos de este segundo tiempo. 0 a 0, pero de milagro. ¡De milagro! Es mucho más el Real Madrid. Vamos. Álvaro Martín le va a pegar de zurda. ¡Oh! Lo estaba cantando, José Luis. Lo estaba cantando. Lo estaba cantando, hijo mío. Nos ha engañado el efecto óptico del... De verdad, pensábamos que había sido gol, pero no. Gran golpeo de Álvaro Martín, no obstante. Brillante. Ahí se viene Álvaro Martín. Sí que Álvaro Martín. Álvaro Martín que quiere la revancha. ¡Ah! ¡Otra vez! Se va afuera. Bien Álvaro Martín. Muy bien. ¿Cómo ha salido en esta segunda parte del Real Madrid? Ha salido a por todas. Mira, yo tengo en 12 minutos casi las mismas situaciones de gol que en el primer tiempo. Sí, sí. Ahí se venía Miguel Gutiérrez. ¡Qué bonito! Ahora muy bien para Sergio Rivas. ¡La devolución! Despeja la defensa del Moratalaz. Otra vez el Real Madrid. Bien plantado en defensa. Fran Diez. Había entendido que Armenteros estaba un poquito más a la izquierda, pero no, no estaba. Estaba más cerca de él para apoyarlo. No se entendieron ahí. Y ahí saque de banda para el Moratalaz. Ya está replegado nuestro equipo. Cabezazo de Armenteros. Bien. Ahora Miguel Gutiérrez hacia atrás para Fran Diez. Para Luis. Está Luis. Cerca se coloca Fran Diez. Y Armenteros. Hacia este último va el balón. Armenteros. El capitán del equipo. Raúl Medina que corría por la izquierda. Álvaro Martín. Hacia atrás otra vez para Armenteros. Nuevamente para Raúl Medina. Avanza Raúl Medina. Me gustan estos partidos también. Quería irse Miguel Gutiérrez. La recupera el Real Madrid. Álvaro Martín en la derecha para Pedro Paulo. Ahí está Pedro Paulo. Sigue Pedro Paulo. Quiere desbordar. Quería imponer su físico y su velocidad. Quería cortar y cortó. Muy bien. Ahora Sergio Arribas. La tiene Álvaro Martín. Álvaro Martín. Uf. Ay, qué buena era la idea. Qué buena era la idea. Buenísima. Para el pase de Miguel Gutiérrez. Y habrá bola para el conjunto del Real Madrid. Era buenísimo. Buenísimo. Elegante es Álvaro Martín jugando. Fíjate la posición del cuerpo en el golpeo. Perfecto. Buscando la incorporación de Miguel Gutiérrez. Un jugadorazo. Sí, sí. Y atención que está listo ya Pedro Paulo para el córner, para el tiro de esquina. Pedro Paulo. Se cerrará ese balón. No. Jugada preparada. Uf. Qué pena. Pero por qué. Pero por qué no entra. Ya el rebote para Álvaro Martín. Álvaro Martín en el centro. Corta Carlos Díaz. Y otra vez el Real Madrid. Esa tenía que haber entrado, por favor. Fíjate que bien, perfecta la jugada ensayada. Y cómo la engancha Miguel Gutiérrez. Eso iba adentro. Saca bajo palos el defensor del Moratalat. Qué buena jugada. Está llegando. Vamos, está rondando el gol, pero... Pero de vez de tiempo. Lo vuelo. Lo vuelo, José Luis. Lo vuelo. Lo vuelo. Ya tiene Dottor. Ahí está Dottor que quería irse. Ante los... Mete presión ahora. Bien la presión de Dottor. Y bien la presión de Grau. Por el lado interior. Que obliga al jugador del Moratalat a mandarla fuera. Sí, que no sale de su campo el Moratalat. Ahí está Dottor. El pase para Diego Rodríguez. Le va a quedar... Grau, 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 Grau. ¡Grau! ¡Grau! ¡Qué lástima! Una vez más. Le cae bien el rechazo a Jorge Grau. Y luego se gira. Era difícil también. Tenía poco tiempo para disparar. El ángulo tampoco era demasiado grande. ¡Qué bueno el giro! Sí, sí, se gira muy bien. No es que no se lo piensa Jorge Grau. Venga, que se está fraguando. ¡Vamos! Ya está, ya está. Lo estoy oliendo. Ya huele, ya huele. Ahí se viene el Real Madrid. El pase interior para Grau. Defendía bien la defensa. Los jugadores del Moratalat. Pedro Paulo lo desdobla ahí por la derecha. Diego Rodríguez sigue. Pedro Paulo. Pedro Paulo que no podía conectar. Otro rebote más. Y se... ¡Ay, Fran! ¡Qué bonito, Fran! ¡Qué bien, Fran! Ahí chocó la pelota con Pedro Paulo. Y ahí saque de banda para el Moratalat. Mira, 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 mira. ¡Qué detalle, eh! Toma. Entre los dos. Toquecito. Toma. Sombrero, muy bien. El 27 pasa por allí, pero yo me llevo el balón. Sí, sí, sí. Y se va a producir un cambio en el conjunto visitante en el Moratalat. Cuando llevamos 17 minutos, se va Alejandro. Es importante en la conexión, para cortar la conexión, en el Real Madrid. En el medio. Entra con el número 14, Carlos. Carlos España. El saque de banda. Intenta irse ahí el jugador del Moratalat. Carlos España. Cortaba bien. Fran Díez. Y la tiene Álvaro Martín. Álvaro Martín, que quería ponerla larga para Grau. Demasiado largo ese pase. La tiene Carlos Díaz. El portero del Moratalat. Ya está, ya está, José Luis. Ya está, tranquilo. Ya viene, ya viene. Me acaba de llamar por teléfono. Está llamado y dice que está a punto de llegar. Sí, está a punto de llegar. Está aparcando. Armentero se la ponía arriba. Buscándolo Álvaro Martín. También luchaba Grau. La pelota que se va arriba. Bien ganada ahora por el Real Madrid. Muy bien. Ahí está Álvaro descargando para Jorge Grau. Por el medio viene Miguel Gutiérrez. Demasiado alto ese centro. Sí, no se entendieron ahí, porque hizo muy bien el desmarque de ruptura al primer palo Miguel Gutiérrez. Y Jorge Grau pensó que iba al segundo palo. Al final el balón se quedó en el limbo. Bien, bien, ganándola otra vez el Real Madrid con Sergio Arribas. Hay falta sobre él. Hay tiro libre para el Real Madrid. Falta clara. Pedro Paulo. Fran Díez. Armenteros. Armenteros que le entrega en la izquierda para Miguel Gutiérrez. Buscaba el pase allí para Álvaro. El rebote para Pedro Paulo. Pedro Paulo, el sombrero, le va a pegar. Qué pena, qué pena. Pero está, ya, ya viene, ya viene. Sí, otra vez Pedro Paulo, bien. Fíjate cómo pica. Luego hace un sombrero. Y ahí ya no puede armar bien la pierna porque se le echa encima el defensor y golpea flojo. Pero está tardando en aparcar el gol, ¿eh? Vamos a ver. Es que hay pocos sitios. Hay pocos sitios, venga, vamos a ver. Todo suena verde, todo suena verde. Diego Rodríguez se viene para el Real Madrid. Vamos, chicos. Diego Rodríguez para... Buscaba a Dottor. Y atención, que por el medio viene Jordi. Atención, que Luis atrapa la pelota. Esto es el peligro, José Luis. Sí. Estar tan volcado para adelante. Al final en una contra como esta te pueden hacer un gol. Ahora menos mal que no ha visto a Jordi porque estaba completamente solo y ha intentado definir el solo. Pero en una contra de estas te hacen un gol y te complica el partido cuando tú has tenido ya bastantes ocasiones para haber encarrilado ya de sobra el encuentro. Ya tengo más situaciones en 20 minutos que en el primer tiempo. Sí, sí. Ahí caía el jugador Miguel en el Moratalaz. Está Miguel ahí enfrente de la pelota también. ¡Vamos, boleta! ¡Vatía, Sergio! Aparece por allí Jordi. Está Sergio. Armando la barrera, Luis. El portero del Real Madrid. 20 minutos y medio. Y yo todavía no me puedo creer que el partido está 0-0. No me lo puedo creer. Pues ya somos dos. Pero es la realidad. De momento, todas las ocasiones que ha tenido el Real Madrid no se han materializado. ¡Cuidado! ¡Ahí también es Luis! ¡Brillante, soberbio, excelso! Se llama Luis. Es el uno y es el portero del Real Madrid. ¡Vaya paradón, eh! Porque el balón venía muy tocadita por encima de la barrera que dificulta la visibilidad para el portero y ha reaccionado muy rápido y con la mano izquierda la ha sacado fenomenal. Lo veía adentro, eh. Sí, sí, yo también. Pero ha estado muy rápida ahí Luis. Muy bien el tiro, ¿no? De Sergio. Muy bien. Muy bien, muy tocadito, muy templado, con mucha calidad. Ahí la tira Álvaro Martín. Juega para Pedro Paulo. Desdobla por la derecha Diego Rodríguez. Muy bien, Diego. Vamos, Diego. Está Diego Rodríguez coloca el centro. Se va por atrás. Se fue por atrás. Ahí saque de portería para el Real Madrid. Para el de Moratalaz. Ahí vemos el golpeo. Era de Enrique. Cómo se ha estirado ahí Luis. No, perdón, Miguel. Miguel era el autor del derechazo en el Moratalaz y ya ha entrado con el número 16. Ya lo ve a Jorge Martín. Está Jorge Martín. Primera intervención. Ahora para Sergio Rivas. Jorge Martín. Doctor. Tranquiliza la historia. Hacia atrás para Fran Díez. Doctor. Sigue, Doctor. Sigue, Doctor. Ahí está, Doctor. Se va por la derecha. Bien, Doctor. Ahora Pedro Paulo. Cierra en cuatro. Fíjate. Álvaro Martín. La descarga ahora para Grau. Grau, la media vuelta. ¿Y esto? ¿Y esto, señor? Sí, sí, penalti. Sí, sí. Clarísimo. Penalti. Penalti para el Real Madrid. Dos penaltis. Uno pitado. Llevamos uno de dos. Qué bien, Jorge Grau. Cómo se abre el espacio. Y ahora mete la punterita. Sí, sí, penalti. Era un granísimo. Sí, sí. Un poco inocente porque Jorge ya había pasado el balón a Pedro Paulo, pero es penalti. Vamos, Álvaro. Álvaro. Álvaro Martín. Le va a pegar de surda a Álvaro Martín. ¡No! Yo me voy. Chao. Hasta luego. Me voy. Qué pena. Me voy, me voy, me voy. Bueno, no pasa nada. Venga, vamos a confiar. Quedan todavía 18 minutos y el equipo está bien. Venga. Vamos, Álvaro. Álvaro. No pasa nada. No pasa nada, Álvaro. No pasa nada. Levantó altura demasiado. Engaña bien al portero, pero le pega demasiado alto. Bueno, vamos. Vamos a ver. Un guante, ¿eh? Sí, sí. En la pierna izquierda un guante. Sin duda. ¡Dotor! Ahí se equivoca en el pase, Álvaro. La recuperaba el Real Madrid. Fíjate dónde estaba defendiendo Miguel Gutiérrez. Sí, pero Miguel Gutiérrez, su posición habitual es la del lateral izquierdo. Ahora al irse Raúl Medina. Claro. Ha pasado otra vez a jugar del lateral izquierdo. Además, él sorprende mucho por ahí porque tiene muchísima calidad, es muy rápido. Muy habilidoso. Es un poco Marcelo, ¿no? En este equipo, ¿no? Que sube mucho a la banda, además. Rompe líneas de presión. Lo hace fenomenal. Tienes razón. Se había ido Raúl Medina y había entrado Jorge Martín. Sí. En el equipo del Real Madrid. Y es un jugador del Moratalaz. Ahora que va a ser atendido. El golpe del jugador del Moratalaz. Cuando llegamos casi 24 minutos de este segundo tiempo. En muchas ocasiones, ¿eh, Pedro? ¿Cómo voy a gritar el gol? No te da su idea cómo voy a gritar el gol del Real Madrid. Es Javier, Javier Salvador, el que se va. También buen partido, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, hay que felicitar también a los chicos del Moratalaz. Han hecho un esfuerzo muy grande. Defensivamente han estado muy bien colocados. Es cierto que la fortuna les ha sonreído también porque el Real Madrid ha tenido ocasiones de gol y no las ha materializado. Pero el esfuerzo de los chicos y la disciplina y el orden táctico está ahí. Ahí vemos el sobre impreso. Seguido Javier. Y entra Alejandro Tellez. En el equipo visitante, en el equipo del Moratalaz. De hecho, los cambios de campo. El Real Madrid todos. Queda el portero nada más. Es Adrián Quintela. Y será bola para el equipo del Real Madrid. Ahí está Fran Díez. Fran Díez. La juega allí para Álvaro. Grau. Hacia afuera para Fran Díez. Sigue Fran Díez. Avanza el Real Madrid. Se viene nuestro equipo. Álvaro. Álvaro. Hacia atrás. Fran Díez. La juega para Jorge Martín. Desdobla para Miguel Gutiérrez. Quería irse. Ahí está Miguel Gutiérrez. Provoca el saque de banda por represión. Ahí, saque de banda para el Real Madrid. ¿Cómo voy a gritar el gol? ¿Cómo? ¿No te das una idea cómo voy a gritar el gol? Y yo contigo. ¿Lo gritamos juntos? Juntos. Vale. Ahí no se entendieron. Entre Miguel Gutiérrez y Jorge Martín. Ahí saque de banda para el equipo visitante. Más encerrado atrás no puede estar el conjunto del Moratalaz. Y la consigue Totor, Álvaro, Jorge Martín, Miguel Gutiérrez. Y vuelve a tener al Real Madrid. Yo sabía, por eso no dije nada. Yo sabía que iba a tener otra vez el Real Madrid. Muy bien el partido de Fran Díez, ¿eh? Sí, sí, sí. Está fenomenal. Tanto cuando ha jugado en la primera mitad de medio centro, como ahora en esta segunda mitad de central. Está muy metido. Está haciéndolo muy bien. Jorge Martín. La descarga bien. A tres dedos. Para su compañero era Sergio Arriba. No podía conectar con la pelota en el medio para Jorge Grau. Arranca el Moratalaz. Atención que dispara. Qué bien. Se viene ahora bien, bien, Fran Díez. Muy bien el defensor del Real Madrid. Y saque de portería para Luis. 26.45 de este segundo tiempo. Estoy calentando la garganta para el gol. Estoy calentándola. Miguel Gutiérrez. Jorge Martín. Miguel Gutiérrez. Vamos, Miguel. Bien se entendieron ahora. El paso en el medio para Jorge Grau. Qué buena era. Qué buenísima era, ¿no? Qué buena. Buenísima. Otra vez. Miguel Gutiérrez. Jorge Martín. Gutiérrez. Dottor. Sigue Dottor. El pase era para Sergio Arriba. En la derecha para Pedro Pablo. Desdobla. Diego Rodríguez se va. Otro centro. Más. No llegaba a la cabeza de Jorge Grau. La mandan al córner. Lo del Moratalaz. Y tiro de esquina para el Real Madrid. Qué bien. Cómo se ha incorporado fenomenal el Diego. Y esa rosquita. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Es ahora. Es ahora. Es ahora. Vamos. Es ahora. Lo grito. Lo grito. Va a ser jugada preparada. Está el árbitro del partido hablando con Armenteros. Y también con Enrique. Ahí le va a pegar. El Real Madrid. Se va a abrir el centro. Está el centro. La pelota que se cerró antes de tiempo. Y ahí saque de portería para el Moratalaz. Quedan 12 minutos. 12 minutos. Hay tiempo suficiente para hacer un gol. 12 minutos. Será presión. Seguramente el Real Madrid. Ahogante. Y habrá que ir con cuidado. Despeja ahora Ismael Armenteros. Otra pelota más para el Real Madrid. Pedro Paulo. Muy bien. Ahí está Pedro Paulo. Bien enganchando por el medio. Pedro Paulo que descarga. Ahora bien. Para Álvaro Martín. Con calidad. La juega en la izquierda para Jorge Martín. En el centro. No llegaba por el medio Sergio Rivas. Es de presión. Saque de portería para el Moratalaz. Ahora sí me estoy poniendo un poquito nervioso. Sí. Van pasando los minutos y no llega el gol. Yo tengo fe todavía. No, no, no. Eso es lo último que se pierde. Sí, sí, sí. Por supuesto. Confío en estos pibes. Pero vamos. Incondicionalmente. Quería cortar Diego Rodríguez. Se quiere ir por la izquierda Jordi. Esa pelota se había ido antes. Ahí bola para el Real Madrid. Lo hace rápidamente Pedro Paulo. Hacia atrás para Fran Díez. Armenteros. Arranca Armenteros. Cruza la mitad de cancha. Sigue Armenteros. 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 A lo Baresi. Ahí está la descarga para Jorge Martín. Le va a quedar Carlos Díaz. El portero del Moratalaz. El balón era buenísimo. Si no llega a rozar con la cabeza del defensor del Moratalaz. Le llegaba perfecto ahí a Jorge Martín. Medido exacto quirúrgico. Jorge Martín. Que mete presión ahí sobre la salida. Bien en Real Madrid. Está Dottor con la pelota. Se viene Dottor. Que busca el espacio por el medio. Pero Fran Díez. En la derecha Diego Rodríguez. Hacia atrás para Fran Díez. Lo tiene muy cerca ahí a Ismael Armenteros. Sin embargo prefiere salir él con el balón. Miguel Gutiérrez. Jorge Martín. En la izquierda buscaba la descarga. Para Álvaro. Ahí saque de banda para el Real Madrid. Miguel Gutiérrez. Hacia atrás para Fran Díez. Fran Díez con la pelota. Más hacia atrás para Armenteros. Armenteros. La descarga el uno contra uno. ¡Paulo! 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 ¡Cerca! De la portería de Carlos Díaz. Lo había visto dentro Pedro. Lo había visto dentro. Toca en un defensor y sale fuera. Pero lo había visto dentro. Ya la vas a ver adentro. Ya la vas a ver adentro. Ese es Pedro Paulo. La juega corta. Otra vez Pedro Paulo. Miguel Gutiérrez. Muy bien para Pedro Paulo. ¡Paulo! Tranquilo, tranquilo. Que ya viene, ya viene, ya viene. Ahora una situación franca, ¿eh? Y Pedro Paulo no suele fallar ese tipo de oportunidades. Estaba solo y con la calidad que tiene la suele colocar muy bien. Ahora el lanzamiento se le fue muy alto. No pasa nada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se tiene que repetir el saque de portería. Dice el árbitro del partido. Enrique es el que tiene el balón para el Moratalás. Enrique la manda prácticamente fuera el solito. Y saque de banda para Miguel Gutiérrez. Para el Real Madrid. 31-40. Otra vez Carlos Díaz. Va a jugar a Carlos Díaz. Pum para arriba. La pelota que viaja por el cielo. De Valdebebas. Ahí está ganando la pelota el Real Madrid. Cuando está Jordi. Tendido en el suelo. El jugador número 9 del Moratalás. 32 minutos. No pasa nada. No hay nada. Nada sobre Jordi. No, no hay nada. Pero también es cierto que ellos, claro, van 0-0 en el marcador. Queda poco tiempo. Todo lo que puedan arañar en este tipo de jugadas, pues lo van a intentar. Bueno, obviamente. Obviamente. Y también tiene que ver con el fútbol eso. Sí, sí, sí. Y más cuando un equipo está siendo asediado por el Real Madrid, como es el Moratalás en este caso. También para cortar un poco el ritmo. Ahí la juega Miguel Gutiérrez. Va a cambiar de frente. Lo hace para Diego. Diego Rodríguez. La tiene, la consigue. Bien, Diego Rodríguez. Fran Díez. Vamos, chicos, vamos. Siete minutos todavía quedan. Miguel Gutiérrez. Fran. Sale bien de la presión. Sigue Fran. Jorge Martín. Por el medio está Doctor. Que viva para Jorge Grau, para Jorge Martín. Álvaro, dale Álvaro. Quería descargarle a la derecha. No le salía el pase bien. La recupera ahora Diego Rodríguez. Vamos, chicos, vamos. Fran es el que la tiene. Fran en la izquierda para Jorge Martín. Ahí quería irse también, pero no podía. No le salía. El autopase a Jorge Martín. Estaba para cortar Miguel Gutiérrez. Se va Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez para Álvaro Martín. La media vuelta, que viene con calidad. La descarga. Vamos, Miguel. Ahora Miguel Gutiérrez, el centro. Sigue tú. Qué lástima. La jugada ha sido buenísima. Desde la recuperación de Miguel Gutiérrez con ese caño. Luego la maniobra de Álvaro Martín. Fenomenal, viendo la incorporación. Y el centro, una vez más, da la punterita de un defensor del Moratalaz. Y no llega Jorge Grau, que estaba ya en boca de gol. Vamos. Atención, que entramos en los últimos seis minutos del partido. Yo confío. Manos en el fuego. Pero clarísimo, que vamos a ganar. Vamos. Se producen dos cambios. Se van a producir dos cambios en el equipo visitante, en el equipo de Hugo Díaz. Ahí falta, ahí me parece clarísima del jugador del Moratalaz. La consigue Jorge Martín. Dottor. En la izquierda, Miguel Gutiérrez. Sigue Miguel Gutiérrez. Se cae. Qué pena. Se resbaló. Corría ahí Jordi para cortar Ismael Armenteros. La recupera otra vez el Real Madrid. La tiene Dottor. Sigue Dottor. Hay falta, sí. Hay falta. De Alejandro. Le va a mostrar cartulina amarilla. Justísima. Justísima cartulina amarilla para el jugador del Moratalaz. Cinco minutos. Mero de cinco minutos más. Lo que quiera recuperar el árbitro. Que es Álvaro de la Iglesia. Y se producen los dos cambios en el Moratalaz. Cambios, obviamente, para intentar que el tiempo vaya lo más rápido posible sin que la pelota esté en juego. Porque si está en juego el balón, el Real Madrid es el que domina. Sí, sin duda. Ahí se va el jugador número ocho, Miguel. Miguel, recordamos el autor de una de las pocas posibilidades del Moratalaz con ese tiro libre que tan brillantemente paró Luis, nuestro portero. Ahí está Dottor, quería irse. No podía. Entra Pablo, el número diez en el equipo visitante. Ahí la juega Armenteros. Armenteros que cruza la mitad de cancha. Vamos, chicos. Está Armenteros. La recuperaba Miguel Gutiérrez para Jorge Martín, que coge por la izquierda. Va a colocar el centro. ¡Se metía Carlos Díaz! Ay, ay, ay. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Ahí ya no le quedan uñas a José Luis Cabrera. Me las ha comido todas ya. Sí, sí, sí. Quedan los codos y quedan las de los pies. Dottor, Dottor. Armenteros. Grau. La mueven ahora para Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez para Álvaro Martín. Ahí está Álvaro Martín, que se quiere ir de uno, de dos. ¿Había falta? Clarísima. ¿Había falta? Pregunto, ¿eh? Nada más, yo pregunto. Había, había, había. Y atención, el contragolpe, esto es lo peligroso. Atención, que viene el Moratalaz. ¡Aleluís! Traigan algo. Sí. Una aspirina. Madre de Dios, tú imagínate que después de todas las ocasiones que ha tenido el Real Madrid, te hacen el gol en este contraataque y te ganan el partido. Era Carlos. Se han dado veces estas situaciones en el fútbol. Claro, claro. Muchas veces. Yo te digo, una. Octavo de final de la Copa del Mundo del 90. Juega en Argentina-Brasil, el clásico sudamericano. Y en ese partido, Brasil, no sé cuántas opciones de gol ha tenido cuando se produce un cambio en el Moratalaz. No sé cuántas situaciones de peligro ha tenido. Y saca la pelota a Luis. Ahora te sigo con la historia. Atención, que la juega el Moratalaz. El disparo se va desviado. Saque de portería para el Real Madrid. Te decía, Brasil, no sé cuántas ocasiones de gol. 25, 30, la que tú quieras. Entre Sergio y Boicoche, los palos se mantenían milagrosamente el 0 a 0. Un desborde de Maradona, la deja para Canigia, gol de Argentina. Brasil a casa. Mundial del 90, Italia. Ahí la juega Miguel Gutiérrez. El paso para Rivas. Gutiérrez. Gutiérrez quería descargar en la izquierda. No, 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 no. Se va por atrás ahí. Saque de portería para... El Moratalaz. Queda nada. Un minuto y medio. Un minuto y medio para que termine el partido. Más lo que quiera recuperar Álvaro de la Iglesia, el árbitro del partido. Carlos Díaz. Toma tiempo. Cartulina amarilla. Sí, descontará tres o cuatro minutos, seguro. Por lo menos. Sí, sí. Cambios, situaciones, cartulinas. Sí, sí. Jorge Martín, que quiere desbordar por la izquierda. Salía para cortar. Ahora la defensa del Moratalaz. En última instancia le había tocado este hombre. Este chico, este niño. Este joven. Jorge Martín. Uf, qué jugada, ¿eh? Qué pena, qué pena que al final, fíjate qué bien la maniobra, cómo se gira sobre sí mismo Álvaro. Y luego el centro. Y va perfecto para Grau, ¿eh? Qué pena. Ahí manejándola el Real Madrid, Jorge Martín. Se quiere ir Jorge Martín. Se va. A ver, pasa para Rivas. Rivas quería descargar. El rebote quedó para Álvaro Martín. En la derecha para Pedro Paulo. Vamos, vamos, Pedro Paulo. Coloca el centro. No, no había nadie. La deja salir el jordel Moratalaza y saque de portería para el equipo visitante. Entramos en los últimos 15 segundos. 15 segundos y termina el partido. Bueno, más lo que añada. Más lo que quiera recuperar el árbitro. Carlos Díaz. Que veíamos en el sobre impreso, estaba ya amonestado. Está ya amonestado. Miguel Gutiérrez. Que la para con la nariz. Chintisegui Gutiérrez. Ahora es Armentero, que sale muy bien, Jorge Martín. Jorge Martín. Descarga bien para Rivas. Arribas ahora para Doctor. Doctor para Fran Díez. Fran Díez para Diego Rodríguez. Está Diego Rodríguez. Doctor. Doctor. Le dejaba pasar Armenteros. Armenteros para Jorge Martín. La descarga para Miguel Gutiérrez. Coloca el centro. Al correr para el Real Madrid. Ha sido un jugadón impresionante. Balón de un sitio a otro sin prisa, a pesar de que el tiempo ya premia. Hay resucitador aquí, sí. Aquí lo tenemos, aquí al lado. Pedro Paulo, el centro. No llegaba a la cabeza de Fran Díez. El rebote para Pedro Paulo. Desborda por la derecha. Otro centro más. Donde no había nadie. Un minuto ya de añadido. La mete fuera, la manda fuera. La defensa del Moratalaz. La saca rápidamente Jorge Martín. Ahí la tiene otra vez. Hay dos balones en el campo. Sacala, hijo. Sacala, claro. Sacala. Eso es anti-juego. Disculpame. Pero es anti-juego eso. Eso ya, quedarte ahí un balón cuando ya hay otro en el campo. Eso no es deportivo, la verdad. Bueno, y... Hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no entiendo. Hay jugada anti-deportiva del jugador del Moratalaz. Jorge Martín es el que tiene la pelota. Sigue Jorge Martín. Se quiere ir. Se viene Jorge Martín. La descarga por el medio. De evolución, Jorge Martín. Que quería irse y jugar el uno contra uno. No podía. Esto ya estamos en tiempo cumplido. Armenteros. Armenteros que descarga para Diego Rodríguez. De las últimas que tendrá el equipo de Pedro Sánchez. Doctor. No podía llegar a ese balón. Fíjate cómo está el público también, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí está Luis, mandándola al lateral. Saque de banda para el Moratalaz. No se quiso complicar la vida. El portero del Real Madrid que evitó el 0-1. Sí, sí. Un nuevo paradón hizo. Seville Moratalaz por la banda derecha. Va a querer cortar a Armenteros. Muy bien, doctor. Bien, doctor. La juega por el medio. Venga, que queda. Vamos, vamos, chicos. Queda tiempo todavía. Vamos. Ahí está Luis. Saque de portería para el Real Madrid. Claro, la gente del visitante pita, ¿no? Claro. Pero yo creo que son tres minutos. O cuatro, ¿no? Además, con toda justicia. Sí, sí. Ahí está Armenteros, Armenteros que avanza. Se viene Armenteros. En la izquierda para Jorge Martín. Lo desdobla, Miguel. El centro. ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¡Eso es gol que... ¡Ay, ay, ay! En la línea. En la línea. En la línea. Atrapó la pelota. Carlos Díaz, que se va a quedar a vivir así. Parece mentira que no haya entrado el balón. Bueno, una vez más, claro. Es que ha sido la tónica del partido. Estábamos convencidos de que el Real Madrid iba a marcar gol. Porque es que estaba llegando muchísimo y quedando muchas ocasiones de gol. Y fíjate, una vez más, aquí no llega el balón. A ver qué pasa aquí, qué sucede. Yo no sé si esa pelota no entró, ¿eh? Entonces yo me quedé callado. Tengo la sensación de que esa pelota... Esa pelota entró. Puede... Pues sí, perfectamente puede haber entrado. Lo que pasa es que la imagen tampoco nos saca demasiado de dudas. Porque es muy complicado. El portero tapa el balón con su cuerpo. Y no sabemos si... Si ha entrado. Pero lo cierto es que tiene medio cuerpo metido en la portería, el portero. No sé, para mí... Yo tengo la sensación de que es gol, ¿eh? Esa pelota entró. Es la última, tal vez. Esta es la última, ya. Vamos a ver. Miguel Gutiérrez. Vamos, Miguel. Vamos, Miguel. Miguel Gutiérrez. Dale, Miguel. Miguel que se quiere ir, no puede. Rebota la pelota en él. Isaac te manda para el Moratalaz. Esto va a terminar, todavía no. 44-25. Dice el árbitro que juegue. Sí, yo creo que es 5 añadido, ¿no? Ahora, final. Ahora sí, final del partido. Final del partido en Valdebebas, en Ciudad Deportiva. El Real Madrid, Cadete B, empata a cero con el Moratalaz A. Y una pena, porque las situaciones de gol han caído una tras otra, una tras otra. Un penalti que hemos tenido. No hemos llegado a conectar ni meter la pelota dentro de la portería. Lamentablemente, pero el Real Madrid fue mucho más. Sí, fue mucho más. Y si no lo veo, no lo creo. Un montón de ocasiones por parte del equipo del Real Madrid. Incluso con un penalti fallado. Y al final el resultado es cero cero. Bueno, hay que seguir confiando en este equipo, que ha demostrado ser un gran equipo. Además, va primero. No sé cómo acabará la jornada. No han materializado hoy las ocasiones. ¿Qué le vamos a hacer? Una pena, una pena. Porque el Real Madrid ha tenido opciones. Un penalti. Esta última jugada que estoy absolutamente convencido. Ahora que vi la imagen que nos brindó nuestro realizador. De que esa pelota, me parece a mí que había entrado. Un penalti no pitado en el primer tiempo. Situaciones, claro, esto también forma parte del fútbol, ¿no, José Luis? Sin duda, sí, sí, sin duda. Ha tenido muchas opciones de hacer gol el Real Madrid. Fíjate a este penalti. Clarísimo. Pues de esos partidos en los que, por lo que sea, no quiere entrar, no entra. Y al final, pues te vas con cero cero en un partido que podrías haber ganado con bastante solvencia y con amplitud en el resultado. Esas son las tres, lo que habíamos recién, las tres repeticiones, momentos claves del partido. El penalti no pitado en el primer tiempo. El penalti que no llegó a entrar a la portería por parte de Álvaro Martín. Y la última jugada, yo me quedo con la última jugada que tengo toda la sensación de que ese balón había entrado. José Luis Cabrera, muchísimas gracias. Es un honor y un placer trabajar contigo. El honor es mío. Muchas gracias, Pedro. Desde Valdebebas te devolvemos la conexión a los estudios. Allí están Noelia González y Javier Lobo. Muchísimas gracias. Todo vuestro. Aquí estamos, Pedro, encandilados con tu... Gracias. Gracias. Gracias.